Mi cara es angelical, tus ojos brillan a cual más, me besas, es como soñar. Soñarte a alguien del más allá, me besa con loca pasión, pues tiene lo que más me gusta a mí. Tienes lo que más me gusta a mí, si habla me hace suspirar, si sonríe me hace enloquecer, me mira y ya no sé qué hacer. Hermoso todo en ella es, me besa y cuenta me doy, que tiene lo que más me gusta a mí. Tienes lo que más me gusta a mí. Tienes lo que más me gusta a mí. Mi cara es angelical, tus ojos brillan a cual más, me besas, es como soñar. Soñarte a alguien del más allá, me besa con loca pasión, pues tiene lo que más me gusta a mí. Tienes lo que más me gusta a mí. Tienes lo que más me gusta a mí Tienes lo que más me gusta a mí Tienes lo que más me gusta a mí Tienes que darme una pronta respuesta de amor Pues si no mi corazón va a morir de dolor Sabes que todo el cariño que tengo guardado Es para ti Nada más Tienes que haber algo dentro de tu corazón Algo o un sentimiento que te haga sentir Esta canción que es para ti una poesía Para un ángel fue hecho Nada más Si tú me amas contento estaré Pues la respuesta hará en mí La felicidad que hace tiempo ansiaba yo La locura de amar Tienes que darme una pronta respuesta de amor Pues si no mi corazón va a morir de dolor Sabes que todo el cariño que tengo guardado Es para ti Nada más Yo no te quiero guardado Pero yo no me voy a darme una pronta respuesta de amor Tienes que darme una pronta respuesta de amor Pues si no mi corazón va a morir de dolor Sabes que todo el cariño que tengo guardado Es para ti, nada más Es para ti, nada más Es para ti, nada más Aunque no escuches mis versos de amor Y en tu cuerpo no quemas calor Yo por siempre te daré y quedará En tu corazón, ah, ah En tu corazón, ah, ah Quedará, quedará a ti De nuevo podremos platicar Cómo hacíamos cuando te iba a buscar Y esos días que siempre recordarás En tu corazón, ah, ah En tu corazón, ah, ah Y jamás tú lo olvidarás Yo sé que al final El fruto de mi hoy nacerá Nada será en mí Pues así lo quiero yo En tu corazón, ah, ah 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 En tu corazón, ah, ah, ah En tu corazón, ah, ah En tu corazón, ah En tu corazón, ah, ah En tu corazón, ah En tu corazón, ah Y ya En tu corazón, ah I've said, in every way The dogs begin a bow The hounds begin a hound The dogs begin a bow The dogs begin a hound The dogs begin a hound Watch out the trees coming The little red fruit turns on fire If you see my little red rooster Please drop it hound If you see my little red rooster Please drop it hound If you see my little red rooster And I don't preach on the farmer If you see my little red rooster Please drop it hound If you see my little red rooster If you see my little red rooster If you see my little red rooster economies with green roost To be seen by boi TheDRSON At strongайте ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Creías que me podías engañar sin ponerte a pensar que te iba a vigilar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Creías que te podías escapar Más me encontraste a mí y todo fracaso ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Nunca más te escaparás Siempre aquí te quedarás Prisionera mía, ahora serás No me podrás engañar Casi atrapada estarás Prisionera mía, de amor serás ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Creías que me podías engañar Sin ponerte a pensar Que te iba a vigilar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Yeah! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Creías que me podías engañar Sin ponerte a pensar Que te iba a vigilar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Yeah, oh, 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 oh Quiero decirte que ya no te amo, mal no sé cómo empezar Me faltan palabras y valentía para poderte decir Déjame, déjame, he de buscar otro amor Déjame, déjame, pronto lo conseguiré Ahora comprendo que solo te amaba, pues era tu primer amor Más pasó el tiempo, conocí a otras, eras poco para mí Déjame, déjame, he de buscar otro amor Déjame, déjame, pronto lo conseguiré Ahora comprendo que solo te amaba Pues era tu primer amor Más pasó el tiempo, conocí a otras, eras poco para mí Déjame, déjame, he de buscar otro amor Déjame, déjame, pronto lo conseguiré Déjame, déjame, he de buscar otro amor Cuando el sol no está y la tarde cae al fin Quiero olvidar los momentos que en la rambla pasé Tú me besabas y me decías Siempre te amaré, siempre serás mi amor Me encuentro solo Sin un amor Me encuentro solo En la rambla estoy Me encuentro solo Todos tienen su amor Me encuentro solo Ya no sé lo que hacer Me encuentro solo Solo No podré encontrar jamás dos que se amen Pues mi corazón Mucho ha de sufrir Pues me recordarás Que me querías Y juraste que de mí Siempre serías Me encuentro solo Me encuentro solo Sin un amor Me encuentro solo En la rambla estoy Me encuentro solo Todos tienen su amor Me encuentro solo Ya no sé lo que hacer Me encuentro solo Solo Tú me besabas Y me decías Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre serás mi amor Me encuentro solo Sin un amor Me encuentro solo Bajo la rambla estoy Me encuentro solo Todos tienen su amor Me encuentro solo Ya no sé lo que hacer Me encuentro solo Solo Yo quisiera saber A ver Si querrías Amar A un ser Que te adora Y te desea Tienamente Quiero que me respondas Pues ese Soy yo Tendrás que contestar Para que pueda yo Encontrarme feliz Si dices sí Oh, muy triste Si veo A tus labios Que me dicen Me dicen No Oh, muy triste 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 Tendrás que contestar Para que pueda yo Encontrarme feliz Si dices sí Oh, muy triste Si veo a tus labios ¿Qué me dicen? Me dicen no Yo no creo que ahora tú Me niegues tu cariño No me hagas eso a mí Que era quien más te amaba Puede ser que el dolor Te acabé lo que hiciste Al que siempre que hiciste Todo puede suceder Si es que hay dos que se aman Desde amor hasta dolor Pueden sentir sus almas Pero al final bien sé Harás lo que te pida Por el bien de mi vida Vivo, solitario Y enamorado por tu amor Sé que tú no sabes ¿Qué tortura significa esto para mí? Pues si lo supieras Sé que volverías acá Todo puede suceder Si es que hay dos que se aman Desde amor hasta dolor Pueden sentir sus almas Pero al final bien sé Harás lo que te pida Por el bien de mi vida Vivo, solitario Y enamorado por tu amor Sé que tú no sabes ¿Qué tortura significa esto para mí? Pues si lo supieras Sé que volverías acá Todo puede suceder Si es que hay dos que se aman Desde amor hasta dolor Pueden sentir sus almas Pero al final dice Harás lo que te pida Por el bien de mi vida El bien de nuestra vida Harás lo que te pida 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No tengo nada, ni nadie a quien amar Pero mis penas pronto terminarán Puede ser que alguien sabe llegar a mí ¿Qué será? No lo sé Si es igual a quien soñé ser feliz Está a mi ser la última vez Que alguien venga a mí a buscar amor Si ella es igual a quien tanto sueño Para que termine mi sufrimiento Llegará y será en mi vida una luz que alumbrará ¡Gracias por ver! 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 Ahora que muy solo estoy Comprendo todo lo que soy Soy solo un perdedor de tu amor Y lo podré recuperar Tú eras toda para mí Y ahora todo lo perdí Mas solo fue un error Porque no comprendí El gran valor que tenías tú Por el mundo mucha gente encontraré Entrería a muchas chicas como tú Mas nunca me darán amor Y ahora que me entregaste aquella vez Ahora que muy solo estoy Comprendo todo lo que soy Soy solo un perdedor de tu amor Que no podré recuperar Por el mundo mucha gente encontraré Entrería a muchas chicas como tú Mas nunca me darán amor Más nunca me darán amor igual al que Que no podré recuperar Que no podré recuperar Me encontraba yo hablando de ti Sin pensar que llegarías tú Opinaba de ti Opinaba de mí Opinaba de mí Y el problema que hay entre los dos Hablaba de ti Hablaba de mí De nuestro romance Sé que no podría resultar Sé que no podría resultar Y terminará Sé que no podría resultar Que me encontraba yo hablando de ti Sin pensar que llegarías tú Opinaba de ti Opinaba de mí Opinaba de mí Opinaba de mí Y el problema que hay entre los dos Hablaba de mí Hablaba de mí Hablaba de mí De nuestro romance Que no podría resultar Y terminará Bien Me encontraba yo hablando de ti, sin pensar que llegarías tú Opinaba de ti, opinaba de mí, y el problema que hay entre los dos Hablaba de ti, hablaba de mí, de nuestro romance Que no podía resultar y terminará Eh, ah, ah, ah Eh, ah, ah Oh, ah, ah Eh, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Desde que perdí mi gran amor, sufriendo y llorando yo estoy Es que ya no puedo soportar el dolor que no se saca jamás Lloraré, 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 lloraré Ah, ah, ah Ah, ah, ah Toda mi vida entera jugué Ahora solo, solo me quedé Por eso es que llorando estoy un dolor que no se saca jamás Lloraré, 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 ah, lloraré Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Toda mi vida entera jugué Y ahora solo, solo me quedé Por eso es que yo ahora no estoy Solo es que no se sabe jamás Jorari, 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 jorari Aaaaaah Aaaaaah Ya que veo que no me amas Me encierro la nostalgia Cae en mi corazón Ya que veo que no me amas Me encierro la nostalgia Que hay en mi corazón Ya que veo que me dejas Comprendo por qué mala Decían que era luz Por unos días sentiré dolor Pero más tarde me arrepentiré Pues no hay herida Que no pueda soportar Ya que veo que no me amas Me encierro la nostalgia Que hay en mi corazón Ya que veo que no me amas Ya que veo que no me amas Ya que veo que me dejas Comprendo por qué mala Decían que eras tú Por unos días sentiré dolor Pero más tarde me arrepentiré Pues no hay herida que no pueda soportar Ya Quiero que no me amas Me encierro la nostalgia ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mi corazón? Un boleto para pasear En mi corazón Te di con gran ilusión Y toda mi fe Un viaje hacia el amor Yo sé qué debes hacer Y allí no puedes volver Sin mi calor Un boleto para pasear En mi corazón Te di con gran ilusión Y toda mi fe Un viaje hacia el amor Yo sé qué debes hacer Y allí no puedes volver Sin mi querer Estoy inquieto por tener tu amor Por siempre Siempre en mi corazón Por eso te tengo que dar Un boleto para pasear Por esto con el que puedas pasear Ah, 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 ah Por esto para pasear Un boleto para pasear En mi corazón En mi corazón Te di con gran ilusión Y toda mi fe Un viaje hacia el amor Yo sé qué debes hacer Y allí no puedes volver Sin mi querer Estoy inquieto por tener tu amor Estoy inquieto por tener tu amor Por siempre Siempre en mi corazón Por eso te tengo que dar Un boleto con el que puedas pasear Un boleto para pasear En mi corazón Te di con gran ilusión Y toda mi fe Un viaje hacia el amor Yo sé qué debes hacer Y allí no puedes volver Sin mi querer Si quieres pasear Si quieres pasear En viaje de amor Un boleto feliz Dime por qué eres así Dime tan solo la verdad Un día me amaste Un día me amaste Por locura Un día me amaste Por locura Para llenarlo de dolor Para llenarlo de dolor Yo avisaré A mis amigos A mis amigos No los podrás engañar Y así Y así He herido Y así He herido Y así Dime por qué eres así Dime tan solo la verdad Un día me amaste Un día me amaste Pienso solo en mí Pues muy seguro estoy Pues muy seguro estoy Que ninguna se resistirá A mis besos A mis besos de amor Porque yo soy El mejor El mejor Soy el mejor Soy el mejor El mejor Siento solo en mí Soy el mejor Soy el mejor Soy el mejor Soy el mejor Cuando yo te lo pido a ti, allá en la oscuridad Me tienes que besar, me tienes que besar Mi amor, no puedo soportar Y ese aroma de miel, su jugante sabor Que tienes en tu piel Me tienes que besar, me tienes que besar Mi amor Si te marchas, lloraré Gritaré de desesperación No puedo soportar Ese aroma de miel, su jugante sabor Me tienes que besar, me tienes que besar Mi amor Si te marchas Ah, lloraré Gritaré de desesperación No puedo soportar Y ese aroma de miel, su jugante sabor Me tienes que besar, me tienes que besar Mi amor Me tienes que besar Me tienes que besar Mi amor No puedo soportar 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 El amor No puedo soportar No puedo soportar Yo sé que ustedes tienen preferencia por otro magnífico conjunto del norte, que son de Dave Clark Five. Los cinco de Dave Clark. Un poquito de Dave Clark a la manera de los... Gatos Salpajas. Yes. Gatos Salpajas. No se nota que pestañaste, pero pestañaste. Está bien. Yo sé que ustedes son nobles. Bueno, ustedes son muy nobles, muy buenas. Entonces, ¿por qué no nos figuramos estar al lado de otra nobleza, la nobleza inglesa, y junto a esa nobleza unos recientemente ascendidos a la categoría de nobles, y ustedes recientemente ascendidos a la categoría de melemudos? Podemos imitar entonces con los Gatos Salpajas a los Beatles. Ya. Muy bien. Muy bien, muy bien los Jules. Muy bien los cinco de Dave Clark. Muy bien los Beatles. Pero nosotros queremos saber en definitiva cuál es el estilo de los Gatos Salpajas. Ya. Ya. Listo. Muy bien los Gatos Salpajas. No es sino mi corazón, no me llamo el amor No es sino mi cariño que tengo al menos Es para ti, nada más Si tú me amas, no me dejaré No me haré que estar para mí La felicidad que te encuentro a mi amor La locura de amar Tienes que darme la tonta en mi puerta de amor Pues sino mi corazón, no me llamo el dolor Sabes que tu cariño que tengo al menos Es para ti, nada más ¡Hip! ¡Hip! Tienes que darme la tonta en mi puerta de amor Pues sino mi corazón, no me llamo el dolor Sabes que tu cariño que tengo al menos Es para ti, nada más Es para ti, nada más Oh, es para ti, nada más Oh, es para ti, nada más ¡Gracias! 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 Así que hay un gato rubio que está triunfando como autor también. La verdad es que soy yo. ¿Y con qué nombre? Bien, lo primero era Nomi, un amigo nuestro, que firmaba porque mi nombre no estaba legalizado. ¿Nomi? Ahora puedo firmar yo con nombre y apellido. Firma con Gomi y ganamos unos pesitos. Gracias, amigo. Bueno, además es muy importante eso. Me he enterado que estas grabaciones en castellano de los gatos salvajes están siendo muy importantes en Francia, en Inglaterra, en Italia, porque se difunden por una radio muy importante de París Radio Europa donde Scala tiene su programa exclusivo. Así que felicitamos por esta incursión en castellano de los gatos salvajes en Europa. Lo que nos queda decir es muchas gracias. ¡No te oigo! Lo que nos queda decir es muchas gracias. Nada de gracias. La gracia la hacen los monos y ustedes son gatos viejo. ¡No puede ser! ¿Sabes los todos? ¿Sabes todos ya? ¡Va! ¡Va! ¡Dale! ¡Marca la ligera! ¡Mirá que si no sale mal! ¡Dale! Vamos a correr Para desafiarnos Para alcanzarnos Sale mal, eh La verdad es que si el domingo la tocamos así nos matan, eh Parece malta para mí, para mí ¿Hola? Sí ¿Sabés quién es? ¿Quién? Decís, ¿quién puede ser? Jerónima No puede ser, no puede ser Te lo juro, Flaco Estoy rezando, estoy rezando, estoy en la iglesia, cualquier cosa, cualquier cosa Si resulta que se está peinando y está en la iglesia cualquier cosa, ¿eh? No está, ¿eh? No estoy, que no estoy No está, no está Hola, hola, ¿qué tal, amigo? No lo ves, está salando Si querés escucharlo como sale Salga como sale y grite, ¿quién grite? ¡Arriba, gato! ¡Viste, muchachos! Vamos a correr, para desafiarlos, traten de alcanzarlos, ¡ah! ¡Viva el que nunca podrá, no lo lograrán, no lo lograrán, no lo lograrán Siento, vivo y amo, soy estudiante Siento, vivo y amo, soy estudiante Con mucho organismo, con la raíz cuadrada Y a veces no distinto Siento, vivo y amo, soy estudiante 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 Siento, vivo y amo Con mucho logaritmo, con la raíz cuadrada Y a veces no distinto Si fuese de cajo Vivo una mirada, miñón escapada, arriesgo una expulsión, me dice el corazón. Vivo una mirada, miñón escapada, arriesgo una expulsión, me dice el corazón. Y no te acepté, y disculpas me darás, quizás también llorarás, pero sé que perdonarte, yo jamás podré. Quisiste lo que tú quisiste, hasta que marchaste, dejándome aquí. Ahora que has vuelto a verme, no puedo aceptarte, tú lo sabes bien. Hiciste lo que tú quisiste, hasta que marchaste, dejándome aquí. Solo y sin tu amor. Solo y sin tu amor. ¡Viva! 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 ¡Viva!